¿Cuál es la filial española de la organización AAP? Es una organización que trabaja a nivel europeo, tenemos la matriz en Holanda y en España el centro de rescate es AAP Trimadomus. En realidad nosotros hacemos una doble labor. Por un lado, rescatamos y rehabilitamos animales salvajes que están en una situación de necesidad, concretamente primates y grandes felinos. Y por otro lado, hacemos trabajo de incidencia política. Es decir, nosotros mediante nuestro centro de rescate ayudamos animales concretos que necesitan ayuda, necesitan salir de la situación en la que están y nosotros les podemos ofrecer esta ayuda y salvamos estas vidas concretas. Pero sí que tenemos claro que desgraciadamente nunca vamos a poder llegar a todos los animales que están en estas situaciones y que la solución en el largo plazo es conseguir cambios en las leyes, cambios legislativos que de verdad supongan un futuro mejor para estos animales. Con lo cual, hacemos esta doble labor. Por un lado, centro de rescate y por otro lado, este otro trabajo de incidencia política para conseguir cambios en las leyes que supongan una protección real para estos animales. Nosotros trabajamos sobre todo en tres áreas, que son la utilización de animales salvajes en espectáculos, la tenencia de animales exóticos como animales de compañía y el tráfico ilegal. Y bueno, una de las dificultades principales es que como el bienestar animal es competencia de las comunidades autónomas y no del gobierno central, pues en muchas ocasiones, por ejemplo, en el tema de los circos es un buen ejemplo. Nosotros, como te comentaba, el tema de la utilización de animales salvajes en circos lo hemos trabajado durante años a través de la plataforma Infocircos junto con otras organizaciones de protección animal. Y hemos tenido que ir trabajando comunidad autónoma por comunidad autónoma para conseguir prohibiciones regionales sobre esto, ¿no? En vez de conseguir una prohibición a nivel estatal de esto. Obviamente supone que el trabajo se multiplica por 17, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un problema. Al final, es verdad que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. También hay siempre comunidades autónomas que son mucho más receptivas a este tipo de temas. Y bueno, pues es más fácil a lo mejor conseguir el cambio en una comunidad autónoma, luego en otra, luego en otra. Y se produce una especie de efecto dominó en muchos casos, ¿no? Lo cual, ya te digo, de alguna manera, pues se facilita el proceso final. Que no, cuando tienes un único interlocutor, que si de entrada es receptivo estupendo, pero si no lo es, entonces hay poco que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ese sería uno de los problemas principales. Sí, el tema del tráfico ilegal, obviamente, es un problema que tiene muchísimas más ramificaciones, que ya no es solo cuestión de legislación, sino, bueno, estamos hablando de tráfico ilegal. Es decir, hay una parte de este problema en relación al comercio, ¿no? De animales salvajes que sí que está regulado, que no es suficiente, desde luego, pero incluso la parte que está regulada ni siquiera, digamos, la aplicación de estas leyes, pues también tiene una dificultad. Y bueno, España, además, es un país que somos la puerta, ¿no? De entrada a Europa del comercio de animales, ¿no? De animales exóticos en Europa. Y nos encontramos con muchos problemas, ¿no? En este sentido también. Bien, ya te digo, o sea, una parte del problema es que no existe legislación suficientemente, iba a decir, ambiciosa, ¿no? Existe una legislación suficiente, ¿no? Para abordar los problemas del comercio de animales exóticos. Y luego la otra parte, pues, bueno, que no siempre es fácil tampoco aplicar estas leyes. Sí que hemos notado en los últimos años que ha habido una receptividad, pues, mucho mayor con respecto a estos temas y a la voluntad, ¿no?, de abordarlos y de legislar sobre ellos. El tema de los circos yo creo que ha sido muy claro, ¿no? En los últimos cinco años, pues, hemos pasado de tener una comunidad autónoma, que fue Cataluña en 2015, donde se prohíbe la autorización de animales exóticos en circos, a cinco años después, a día de hoy, tenemos 11 comunidades autónomas. Entonces, bueno, yo creo que en realidad esto también es cuestión de evolución, evolución social, que al final desencadena también el proceso político y legislativo en torno a esto. Había una demanda social muy fuerte y, bueno, pues llega un punto en el que desde las instituciones públicas también se hacen eco de ello. Así que en torno a estas tres áreas de trabajo sí que te diría que hay receptividad, ya que evidentemente los que trabajamos en protección animal, pues, siempre queremos que los cambios sean más rápidos y más contundentes, ¿no?, y, a ver, y hay muchísimo, muchísimo por hacer, ¿no? Pero, bueno, sí que es cierto que también los cambios legislativos llevan mucho tiempo, ¿no?, son procesos largos, pero, bueno, hay que seguir presionando y yo creo que sí, que en ese sentido, en los últimos años se ha percibido un cambio. Nosotros lo hemos percibido así. No te voy a hablar tampoco de un caso concreto porque al final, desgraciadamente, todos los animales que están allí, pues, pobres, tienen todos detrás una historia muy dura de la cual nosotros muchas veces solo conocemos una mínima parte. Pero, bueno, ya te digo, para mí siento es una sensación de alivio, ¿no?, cada animal que llega es como, bueno, este ya está a salvo, ¿no?, la preocupación es los que no están ahí, ¿no?, entonces, historias duras tenemos muchísimas, o sea, todos y cada uno de los animales que tenemos en primadomus vienen de una de estas tres situaciones que te comentaba antes, son animales que vienen de circos, algunos en unas condiciones horribles, o sea, ninguno viene en unas condiciones estupendas, pero los hay, desde mal a horrible, ¿no?, animales que proceden de la tenencia particular, animales que claramente nadie debería tener como animal de compañía, los primates, ¿no?, los primates, por ejemplo, son de los animales que muchos de ellos nos llegan, ¿no?, de tenencia particular, evidentemente son animales que en general se tienen desde que son chiquitines, pues mucha gente los cría con biberón, con el pañal y tal, como si fuese una personita, ¿no?, y claro, pues cuando el animal llega a la pubertad y los instintos y los comportamientos naturales, pues salen a la luz, se convierten en animales, pues, bueno, animales salvajes, que es lo que son, que son inmanejables, que no son animales de compañía y en general, pues terminan en situaciones, pues, horribles, ¿no?, encerrados en jaulas, encadenados, aislados, en fin, o lo que te comentaba también, pues animales del tráfico ilegal, que, bueno, pues que los pobres se han pasado un calvario desde el momento en el que los capturan en la naturaleza hasta que son interceptados y rescatados y llegan a nosotros, pero nadie les quita todo el viaje, la captura, la masacre muchas veces a los núcleos, ¿no?, a los grupos de los que son extraídos estos animales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, desgraciadamente, historias terribles tenemos muchas, ¿no? Yo ya te digo que quiero quedarme con que, bueno, con que estos por lo menos están bien, aún así hay que tener muy claro que son animales que, bueno, que están en una situación en la que, por muy bien que queramos tenerlos, no es la situación en la que ellos deberían haber estado, es decir, nunca tendrían que haber salido del entorno natural y ya está, esto es lo mejor que podemos hacer por ellos, ¿no?, pero realmente lo mejor que podemos hacer por todos es conseguir que se dejen de producir esas situaciones, obviamente. Tenemos un programa que es el Born to be White, que, bueno, lo pusimos en marcha para abordar el problema del tráfico ilegal, precisamente, del macaco de berbería, que es, bueno, es una especie de primate que tiene sus poblaciones de origen en Marruecos, fundamentalmente, en Argelia, y, bueno, es el mamífero, no sé si sigue siéndolo a día de hoy, pero hasta hace poco lo era, el mamífero con el que más se traficaba en Europa, ¿no?, y en general el destino de estos animales era venderlos para que la gente los tuviera como animales de compañía. Ya te digo que esto es tráfico ilegal. Entonces, bueno, el programa Born to be White se puso en marcha precisamente para intentar abordar este problema, además, un poco en todas sus fases, es decir, por un lado, en Marruecos creamos un... bueno, pusimos los medios, digamos, ¿no?, para contratar a un equipo de guardaparques en que pudieran vigilar las poblaciones de origen para que no robaran a las crías, que es lo que se estaba haciendo, ¿no?, sistemáticamente. Por otro lado, además, trabajamos con las autoridades marroquíes un poco para involucrarlos también, ¿no?, tanto en la formación y capacitación de estos grupos de este grupo de guardaparques, como también el tema de la concentración, ¿no?, que la población local, pues, fuera consciente de este problema y de alguna manera se pudiera trabajar en el que a nivel local se viera al macaco de berbería como algo de ellos, ¿no?, algo que proteger, no algo que expoliar. Y aparte también se trabajó con las autoridades en España, ¿no?, se hicieron cursos de formación en los puntos fronterizos, aguardia civil, aduanas, etcétera, un poco para informar acerca del problema de esto, del tráfico ilegal de este animal, también para nociones básicas de manejo, en caso de que se encontraran, ¿no?, detectaran este tipo de animales y lo incautan en ese momento y qué hacen con él, ¿no?, entonces hasta que nosotros nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con la Guardia Civil, entonces hasta que nosotros nos podamos desplazar y llevarnos a los animales, bueno, a lo mejor transcurren 72 horas, pues, un poco para que en ese plazo, pues, ellos supieran cómo actuar, cómo obtener al animal, ¿no?, etcétera, etcétera. Y también con las autoridades de Italia, también de los puntos de entrada de los puertos y puntos fronterizos donde principalmente estaban entrando estos animales, porque los puntos de entrada fundamentales estaban aquí en España y también en algunos puntos de Italia. Y aparte, pues, previamente habíamos trabajado a través de Eurogroup for Animals a nivel europeo para conseguir que la especie adquiriera el mayor grado de protección de cites, ¿no?, que, bueno, ya esto se consiguió hace unos años y entonces el macaco de herbería pasó a ser, a estar en el apéndice 1 de cites, o sea, como una especie que empieza con el mayor grado de protección. Entonces, bueno, fue un poco un programa para intentar, ya te digo, abordar todos los aspectos para, con el objetivo final de intentar proteger a las poblaciones de origen. Y sí que dentro de este programa, que era lo que te iba a comentar, sí que había una parte en la que se contemplaba que si se conseguía interceptar, ¿no?, alguno de los envíos de estos animales, ¿no?, en el que nos encontrábamos con una cría, pues, que, bueno, pues eso, que hubiesen sacado del grupo hacía relativamente poco tiempo, etcétera, etcétera. Y si se reunían las condiciones necesarias, pues, que ese animal pudiese volver al estado salvaje. Lo que pasa es que es algo muy complejo, ¿eh?, porque, claro, hay que, tú no puedes, no vas a conllevar a este animal al parque natural de Ifrane, que es el que salen la mayoría de esos animales. No, en teoría deberías reinclusirlo en el grupo del que salió, ¿no? Entonces, tendría que ir unido a análisis genético para ver de dónde ha salido este animal, lo cual también requiere que tengas datos genéticos de los grupos para saber a cuál pertenece, etcétera, etcétera. O sea, no es tan sencillo como, bueno, como vienen todos de esta zona, pues, lo suelto allí, ¿no? La respuesta es evidente, ¿no? Un mundo en el que los animales pudieran desarrollar sus propias vidas sin interferencia nuestra, ¿no? O sea, nosotros al final hemos creado un mundo en el que yo creo que todos los animales, o sea, prácticamente todos los animales, si no, de verdad, todos, de alguna manera son víctimas del ser humano, ¿no? O sea, desde los animales que utilizamos en un sentido o en otro para comérnoslos, para obtener algo de ellos, otros que utilizamos, pues, para entretenernos, para divertirnos, otros que directamente, pues, nos molestan y entonces, pues, también nos los quitamos del medio, ¿no? Porque, sí, porque nos suponen una molestia de algún tipo, ¿no? Entonces, bueno, creo que, sí, creo que hay un mundo en el que es muy complicado, ¿no? Pero realmente si estamos hablando de ideales y de fantasías, pues, mi mundo ideal sería aquel en el que de verdad, que iba a decir, tengamos un respeto total y absoluto por los animales, pero que para mí consiste básicamente en eso, ¿no? En no intercedir, en entender que la vida de un animal y sus propios intereses son tan válidos como los de cualquier persona, es decir, ellos tienen el mismo derecho, ¿no? A tener su vida y a desarrollar sus comportamientos, su naturaleza, etcétera, etcétera, pues, sin que nosotros interfiramos en ello.